Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a, bueno, básicamente la reacción del nuevo título, ¿vale? Assassin's Creed Shadow, el trailer, ¿vale? Con su título español para que todos los podamos ver, así que, bueno, pues aquí tenéis mi reacción, que no la he tenido, la verdad, porque, bueno, he esperado bastante tiempo, lo sacaron, creo que esta se jueves, viernes y tal, y bueno, ya han dado fecha, básicamente va a ser este año, diciembre, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal, me gusta mucho el mundo japonés, me gusta mucho el mundo de los samuráis y tal, y de los ninjas, vamos a darle sin más dilación. All I have ever known in my life, our land, our customs, my family, burns in the name of unification. All I have to do, I have to do, I have to do, I have to do. Guapo el samurái, loco. ¡Sí, guapo los putos samurái, loco! ¡Sí, guapo los putos! Madre mía. ¿Y tú? ¿Vas a seguir hacia ese río? ¿O elegir otro camino, más allá de lo que vemos? Cuid Octavio. Y tenemos que buscarlo juntos. Cuid茶. 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 Y seguirem el blade. ¡Suscríbete! ¡Madre mía, partió la lanza en dos, loco! La banda sonora de Assassin's Creed ¡Wow! Assassin's Creed Shadow, 15 de noviembre de 2024 Me he equivocado allá al final, estaba diciendo diciembre, pero es noviembre Muy, pero que muy bien, bueno, reserva ya disponible, obviamente Vale, 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 oye, pues me ha llamado mucha atención, me ha gustado mucho, la verdad Tiene muy buena pinta, parece ser que puedes elegir entre dos bandos, o sea, entre dos personajes El Samurai o la Ninja, ¿vale? Y bueno, 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 no está nada mal, no está nada mal Me gusta, me gusta, me gusta lo que estamos viendo, lo que está bastante guay Me gusta, está chachi Lo que se ha visto, básicamente, veremos a ver qué tal ofrece Si es tan sangriento Yo espero por lo menos que sea como, bueno, supongo que será como Valhalla Como Odyssey, como Origin Digo yo Así que la verdad que es bastante, bastante guay, tío Me ha gustado mucho lo que he visto Basas en Gris, guay Basado en esa etapa Está bien, la verdad Tampoco puedo decir mucho, porque bueno, tampoco se ha visto gran cosa Mucha cinemática y tal Pero bueno, lo que espero que todo Obviamente carguen un poco también el control del Assassin's Creed Porque ya los de, por ejemplo, lo que he dicho antes Origin, Odyssey y Valhalla La verdad que, bueno, eran un poco torpes los controles Pero bueno, yo me imagino que lo habrán mejorado Que lo mejorarán Y que lo pondrán a lo que viene siendo ya la época de hoy en día Y obviamente el tema de gráfico, pues supongo que súper bien Y bueno, como siempre, un Assassin's Creed Yo creo que... La joya La joya de la corona, básicamente Es de Ubisoft La joya de la corona Junto con... Bueno, no, FIFA no, iba a decir FIFA es de EA Pero bueno, la joya de la corona Assassin's Creed Así que bueno, esperemos a ver qué tal 15 de noviembre 2024 Creo que nadie se esperaba Y creo que esta fecha se filtró Así que tuvieron que lanzar, creo que Básicamente el trailer Así que nada chicos, como siempre Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo video directo Espero que os haya gustado este tipo de vídeos Así cortito Que bueno, para que veáis mis reacciones Tampoco soy un tío que digo Oh my god No sé qué, no sé cuánto Me tiene que sorprender mucho una cosa Para yo ponerme así Y súper alterado Pero bueno, un juego Assassin's Creed Shadow Vale, noviembre 15, 2024 Guardamos esa fecha para este calendario Así que nada chicos, como siempre Sean felices Y coman perdice Nos vemos en el próximo video O directo Chao, chao